Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envían cuando llega el carnaval. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. 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 A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. A parte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Gracias por ver el video.